En el departamento de Santa Cruz ya suman a seis los decesos presuntamente por dengue. Sube la preocupación por el dengue en Santa Cruz. Hasta el sábado eran cuatro las personas fallecidas por sospechas de haber contraído este mal, a los que en las últimas horas se sumaron una menor de dos años y una mujer de 46 años. Ambas se encontraban en terapia intensiva. El Centro Nacional de Enfermedades Tropicales presentó las cifras de los casos que dieron positivo hasta el momento, que alcanzan a 262. De ese total, 161 casos están en la capital cruceña, especialmente en el Plan 3000 y Los Lotes. Los restantes 101 casos se distribuyen en provincias como La Guardia, El Torno, Guarnes y San Julián. Funcionarios de la gobernación llaman a la población a ser responsables con este tema, ya que el mosquito transmisor de este mal se aloja en cualquier recipiente con agua en los hogares o en lugares descampados. El domingo 2 de febrero la gobernación de Santa Cruz llevará a cabo un trabajo comunitario departamental, aunque ya se hicieron algunas labores de limpieza en zonas como el Plan 3000.